Música Allá fue donde estábamos En donde, en la Tua de los Marinos Ah, allá Pero ese para allá, mira cómo se ve aquí Para allá, mira que bonito Como una Crescista Sí, sí, preciosa Mira todo eso Está como logrado Música 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 ¿Al fin les pedí matrimonio a tu mamá? ¿Verdad? ¿Verdad?